Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shilato y hoy nos vamos a un londres destruido por las fuerzas del caos, del mal, de la oscuridad. Nos vamos con Hellgate London, un juego que pasó sin ver a la iglesia en su día, pero que a mí siempre me ha gustado. Para recordar a los vientos, si nos está aquí en el canal, ¿verdad? Debajo, un poquito de los enlaces y a su motivación de un nuevo vídeo. Pues, bueno, venga, vamos para allá. Como siempre ya sabéis. Sí, tengo de fondo al señor Atos. Las torretas resultan inútiles en cualquier combate, pero si te atacan desde todos los lados tendrás que priorizar los objetivos. Acaba primero con los enemigos más pequeños y débiles, antes de concentrarte en los grandes. Quedarte quieta cuando empieza a desencadenarse el infierno nunca es buena idea. Joder, decirle eso a una torreta andante, pues... Armas. Nunca he visto su necesidad. El poder auténtico proviene del interior. La sin que esta me cae bien, oye. Está muy loca. A ver, un momento. A ver, que esto es nuevo. Aunque parece que es el mapa anterior. No, 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 no. A ver, los putos cadáveres flotantes esos son un coñazo. ¿Qué ves, ahí quieto? ¡Ahí quieto! ¿Dónde vas tú tan rápido? Vamos. Uh, uh, un azul, un azul. ¿Dónde saltas, tonto en lava? Ahora ha saltado bien. ¡Claro! Probando chat. Un, dos, tres, cambio, probando. ¡Uh, buenas! Sí, ves, y también se refleja en el directo. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Eh, eh, 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 Ese es un cadáver ¿Dónde estás? ¿Estás hablando de todo eso? Vale Pero de momento Al gran cañón Sí Viaja hasta el gran cañón Quieto Digo, que el otro día grabé un cacho Un extracto sin nada de audio del juego Es suficiente eso, eso quedo yo ¿Cómo que no lo puedo coger? ¿Cuánto ocupa esto, tío? Oye, qué cabrones Y de esto tengo que coger ocho Esperemos que se acumulen ¿Qué? 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 ¡No! ¡Hola! ¡Envenenalos! ¡Envenenalos a todos! ¡Enveneno para todo el mundo! ¡Ah, pero claro, soy tóxica! ¡La más tóxica! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo Todo para los otros Para los otros Para las otras clases Joder El Lord Olo 1000 este Salen todos lados Ya, pero es que no Porque antes he estado probando Para ver como Un par de cosillas Y no El multiplayer Tiene Otro Otra aplicación Esto para coger el puto legendario este Y romperlo Y no Luego tenemos que hacer limpieza del inventario ¡Venga, otro olor, o lo mío! no creo que subamos de nivel coño, que es eso ¿cuál de los dos? ¿cuál de los dos? o los dos ¿cuál de los dos o los dos? mira, precisamente hoy lo veo bien el de Twitch ciérrate el otro, a ver no vaya a ser que te estés colapsado déjate solamente uno es que precisamente hoy el de Twitch es el que veo yo bien y ya sabes que yo siempre estoy preguntando ¿cómo se ve? pero muchas gracias de todas formas por ese una pequeña pausa de publicidad si llegáis hasta aquí espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto darle a follow y seguir entreteniéndoos adelante pero que pedazo de bichos es ese tío ¡ay, ay, 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 ay! No me jodas No me ha dado nada Me lo cargáis No me ha dado nada Hijo de su chingada Ese pedazo de bicho No ha dado nada Pues sí Que le tengo que dar razón Falta una garra Empieza el inventario Joder, cada vez más pequeño El inventario Joder Había sido Vale Bueno, que sí Ya está hecha No falta explorar No, ya está hecha No, ya está hecha ¡Suscríbete al canal! 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 Es que tengo que ir por aquí arriba también Ahora ya está Tenía que subirme a la parte de arriba Para que me lo diese por completado Un sub puta madre, tío Que se han reiniciado He subido a la parte de arriba y se han reiniciado Los bichos Míralo, míralo Han reiniciado Bueno, no, solo se han reiniciado A los perros Vámonos al gran cañón Y nos vamos a hacer una pausa Sed buenos, sed felices Hasta ahora Vámonos al gran cañón Vámonos al gran cañón